¿Estás tratando de maximizar el rendimiento de tus celdas de flotación? Hoy vamos a discutir el proceso de la flotación en la minería y las eficiencias que puedes alcanzar utilizando la serie patentada AT de Kawan para actuadores de válvulas de tardo. Bienvenidos a otra edición de Kawan Connection. Las celdas de flotación se utilizan normalmente en la industria minera para la separación de los minerales como el cobre, el molideno, de la tierra. Veamos el proceso con más detalle. Las válvulas de dardo se han utilizado tradicionalmente como válvulas de control de nivel en las celdas de flotación. El posicionamiento de la válvula de dardo en las celdas de flotación es fundamental para maximizar la recuperación de los minerales. Por esta razón, es indispensable que el actuador de la válvula de dardo sea fiable y preciso. Los actuadores de las válvulas de dardo tradicionales utilizan brazos mecánicos para la retroalimentación de la posición. Estos brazos de enlace son frágiles y propensos a aflojarse o a ser dañados por agentes externos, lo que conduce a un control de posición inestable. Esto provocará un comportamiento errático en el control, lo que ocasionará un desgaste prematuro del dardo y el asiento de la válvula. Existe una solución para esto. La serie AT, patentada por Kawa, cuenta con un transductor instalado en el interior del actuador, protegiéndolo así del entorno. En esta instalación, los posicionadores están montados a distancia y protegidos dentro de un panel de control de estación doble. La retroalimentación digital elimina el brazo de enlace y proporciona una señal mucho más fiable y precisa. Esta importante innovación de diseño le da la libertad de montar el posicionador en cualquier lugar. El panel de control de Kawa aloja todos los componentes neumáticos, incluyendo los posicionadores, los filtros reguladores y las válvulas de bypass. Los paneles pueden ser configurados para uno, dos o tres posicionadores. En este caso, hay dos posicionadores en el panel. Estos paneles también cuentan con un sistema de anulación manual en el que el usuario puede ajustar manualmente la posición de los dardos mediante los pulsadores montados en el panel. Los paneles cuentan con una protección ambiental NEMA 4X. También están disponibles paneles de acero inoxidable para entornos corrosivos. El transductor AT de Kawa es 100% compatible con las principales marcas de posicionadores en el mercado. Si no se necesita un panel de control, el posicionador también puede montarse directamente en el actuador como se muestra. Elimina la búsqueda errática de posiciones y obtén una variación de la posición real dentro del 0.1% de la posición comandada. El nivel de las celdas de flotación puede ser controlado usando una señal de 420 mA. Diseñado por Kaun para ser adaptado a las válvulas de dardo existentes sin necesidad de desmontar la válvula de la celda. Obtenga un mayor rendimiento y más mineral con nuestra tecnología patentada de la serie AT. Para obtener más información, póngase en contacto con nosotros.